Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Mi nombre es Isabela, para los que no me conocen, y el día de hoy nos vamos a ir a Barcelona. Otra de nuestras aventuras express, como siempre, de último momento. Estaba yo tranquila haciendo el aseo, cuando este personaje, aquí presente, como siempre, me dice, nos vamos en dos horas. Así que, pues aquí estamos. Vamos a ir a... Nos vamos a ir en autobús. Y pues nada, vamos a ver qué tal va este nuevo videíto. Un pequeño tourcito del autobús. Decía que a las 6 y 5 salía, y efectivamente son las 6 y 5. Nos vemos en 3 horitas, cuando lleguemos. 3 horitas y 40 minutos. Oh my God, cuando lleguemos a nuestro destino. Bye. Bienvenidos a Barcelona. Ahorita vamos a ir a buscar el autobús, pero no sabemos cómo, dónde comprar los tiquetes. Dos horas después. Se nos grabó el momento. Se nos grabó el momento. Se nos casaste como influencer. Hola, Luisa. Hola, buenos días. El día de hoy empieza oficialmente nuestro video. Ayer no grabamos nada porque estábamos cansados. Ahora me voy a arreglar. Y ya nos vemos. Bueno, así quedamos. Uy, yo lo pon la mano. Bueno, ahí está bien. Un poquitito. No. Uy, me odio. No, este no. Este ya no. No, este tampoco. No. Rallamos como cocineros. Del pan con los 20 mil. Bueno, este es nuestro desayunito del día de hoy. Cinco minutos más tarde. Luisa por aquí emborrachándome. Vamos a ir a caminar. Pero antes. Ve, pero vos estás haciendo un chot. Esto me va a curgar ahora. Conorrea solo se le desinfecta uno de los 20 mil. A ver. Sí. Salud. 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 A ver, a la buena la tú y a la tri. A ver, sí. Ah, bueno. ¿Cómo está? Ah, sabroso. Está bueno. ¿Está suave? No, está suave, sí. Hola. Vamos a salir en el video de Isabela, ¿sabes? Oye, me tienes que pagar. Yo no, yo no. Derecho de. Ah, vean. El de Cámara. El de Cámara. Vamos a coger el metro y nos vamos a ir para la Sagrada Familia. A turistiar y andar por ahí como por el centro y todo lo turístico de Barcelona. Y ahorita con ese shot de tequila ya estamos más que listos para la aventura. Saluda. 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 Me encantó. Pequeña parada técnica para comer. Vamos a entrar a un restaurante que esto es comida colombiana. No comen los niños. Tres huevos. Tres huevos. ¿Por qué no tienen la galaxia? Sí, claro. Ya comimos. Y ahorita vamos aquí con la Luisa que es la guía turística. ¿Cómo se llama el barrio? La de Chámbla. No, yo no lo hago. Bueno. Sí, pero porque pasamos ahí. Y vamos a ir a dónde? Ahí pasamos. Chicos. Y aparte que también vamos a ir a Plaza Cataluña. Vamos con destino a Plaza Cataluña. Y bueno, hoy vamos a ver también la Casa Cataluña, la Casa Cataluña. Y ya aquí. Y aquí se sigue viviendo la Sagrada Familia. Cayó algo en el ojo. Bueno, ya acabamos de llegar a la Plaza Cataluña. Y vamos a ir a tomarnos, vamos a hacer una parada técnica para tomar cerveza. Entonces estamos en una parada de recuperación para esta caminata que nos hemos hecho hoy. Bueno, a ver, salud. Salud. Bueno, nuestra siguiente parada es el Mercado de la Boquería. Lo más típico de España, sus patas de jamón. Lo más típico de España, sus patas de jamón. Para irnos a sentar a un parque que se llama Ciudadella. Ciudadella. Y mala influencia que nos lleva solo a beber. Yo lo llevo en un parque que me dice. Muchita por él. Vamos por esta. Ahora hay dos packs. Dos packs. Porque somos cinco. Es una de estas. Ah, listo. Un parque. Por puta. Bueno, 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 gente. Llegamos a la Ciudadella. Vamos a hacer como un tipo picnic. Con la diferencia que no tenemos la mantita. Así que nos vamos a sentar en el suelo. No tenemos humo de naranja. No tenemos humo de naranja, sino cerveza. Y de la picada que quedó del almuerzo. Ya les mostramos. Una cosa que me encanta de España es que cuando están como por esta época del año, entre primavera y verano, que la gente no puede ver sol porque ya quieren hacer picnics. Así como estos. Sin camisas. Sin camisas. O sea, literal, toda la gente que está aquí está haciendo picnics. No, 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 no. Y ahora que ya anochece a las ocho y media, son las ocho. Y estamos a 20 minutos de la plaza. Así que es como una misión llegar. Y con todo este poco de gente que no se puede caminar, pues bueno, va a llegar el atardecer. Y no vamos a alcanzar a llegar. 3, 2, 1. Ay, llegamos tarde, pero llegamos. No alcanzamos a ver el atardecer por culpa de toda esta gente. Y a mí no me cuentes. No, ella no. Ella corrió conmigo, pero por esta gente no vimos el atardecer. Ay, pero qué lindo. Me encanta. Oh, por Dios. Bueno, hace un año no veía el mar que estaba en Cartagena, Colombia. Veamos, que mosque. Veamos, que mosque. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle like. Bye. Adiós.